Nuestro director, doctor Zombie, me tenía que dar el pase para poder volver. Bueno, ya terminamos la primera mitad de 8.8 Centro, ahora viene la segunda mitad, tenemos otro sorteo también de otro libro de Acero X War, al final de la charla de Rodrigo Quevedo o al inicio de la charla de Carlos Hernández. Terminamos con Tony Cole, que es un asesor actual de ciberseguridad en la NASA, también asesor de ciberseguridad del gobierno de Estados Unidos, así que una log-log que no se pueden perder. Yo no les quiero quitar más tiempo porque estamos un poquito atrasados, así que quiero darle la bienvenida a alguien que es totalmente de la casa, de hecho es parte de 8.8, es nuestro Chief Robotic Nerd, ese es el cargo que tiene en 8.8, así que le doy el pase y aprovecho de agradecerle todo su apoyo a Rodrigo Quevedo, director de Robotics Lab. Bienvenido a 8.8 Centro, tu casa. Gracias. Un honor, como siempre, estar acá junto a ustedes. En este evento de 8.8 Centro y la previa de la ciberseguridad. Bueno, soy Rodrigo Quevedo, director general de Robotics Lab, SCL, un laboratorio de robótica que es creado en Chile. Mi charla es robot en la noche que cambió nuestras vidas. Bueno, voy a partir hablando de las nuevas tecnologías, que hoy día cada día con más énfasis se habla con más entusiasmo y con más curiosidad y con más trabajo se empiezan a desarrollar. Hoy día es un árbol de tecnologías que se empiezan a desarrollar y están disponibles para nosotros para ir avanzando, desarrollar soluciones y las cuales son necesarios conocer y aprender. Y el mundo no se detiene, el mundo cambia. Ya la tecnología incluso ya no nos sorprende, pero podemos ver desde robots autónomos, robots que vuelan, robots que están bajo el agua, sistemas que pueden ser trackeados a través de los satélites o la inteligencia artificial que muchas sorpresas nos dan cada día o las criptomonedas o el blockchain y la ciberseguridad que debe ser transversal a todos estos desarrollos tecnológicos. Tan así como hoy día podemos ver robots que cultivan y están presentes en nuestros campos permitiendo asegurar el alimento, asegurar el abastecimiento del alimento, de la comida que es tan necesaria hoy en día. Y esta es la tendencia mundial, los robots ya están llegando al agro, pero los robots no solamente son físicos, sino que también son informáticos, son digitales. Hoy día los chatbots con inteligencia artificial los podemos ver cada día, cómo se relacionan, cómo podemos conversar con ellos, bueno o malo, se están empezando a desarrollar en distintas industrias, en distintas actividades, en distintos servicios. Incluso podemos empezar a ver granjas verticales, donde están tal vez abandonados, hoy día se transforman las ciudades en granjas, en donde las personas pueden obtener este alimento, obtener los cultivos y generando toda una eficiencia en términos de la logística y donde el valor real hoy día es la semilla. La capacidad de las personas de poder tener acceso a estos alimentos y la robótica lo permite. O incluso ganado controlado que permite abastecer y trackear efectivamente cómo está la salud, dónde están, cuántos son los ganados o estos animales que están en nuestros campos. O monitorear el estado de la tierra, del suelo, el estado ambiental, a través de robots que van determinando el correcto desarrollo de los cultivos. O drones agrícolas que están volando en estos campos, rociando con alimentos, algunos elementos que puedan ser para ayudar al cultivo, en fin. O ayudar en las heladas, en fin. Hoy día estas tecnologías que parecían tan lejanas están junto a nosotros y ya las podemos ver y ya las podemos operar. Y en Chile ya está pasando. Ni hablar de la inteligencia artificial que en estos últimos dos años ha generado un desarrollo exponencial a nivel mundial y también en Chile, con diversas soluciones que permiten mejorar, optimizar y hacer más eficientes las estimaciones, los cultivos, las predicciones, la logística. En este caso es un ejemplo en el ámbito agrícola, pero en muchos otros más que puede ser la salud, la educación, la seguridad, en fin. Casos chilenos de robótica. Cada día nos sorprenden. Hay un caso de este año de un chileno que crea un robot para operar, que lleva muchos años trabajando, pero ya logra esta hazaña de tener un robot que permite operar o hacer cirugía abdominal, que es único en el mundo. También para poder hacer eficiente la gestión energética, el sol y también el tema del abastecimiento de agua a través del sol es posible generar agua dulce. O casos tan extremos como estos robots que funcionan autónomos en tecnología de uso militar o tecnología dual. Recordemos que muchas de las altas tecnologías nacen desde el mundo militar, nacen desde la industria aeroespacial para poder llegar finalmente a todos nosotros. O esos exoesqueletos, que son estos trajes que ayudan en el combate a la fuerza y este caso es particular, este es un exoesqueleto que resiste, tiene un blindaje con nanotecnología, tiene un exoesqueleto pasivo, o sea, que quiere decir que no son robotizados, pero sí permite mejorar la carga, soportar hasta 200 kilos de peso, correr mucho más rápido. Y lo más interesante, que en su visor puede controlar las emociones de su patrulla de combate. O sea, puede saber a través de las señales cerebrales qué está pensando, qué está sintiendo sus colegas. Pero esa tecnología también que nace en esta esfera llega a las personas ayudándonos a trabajar en estos exoesqueletos que facilitan la postura corporal y las altas jornadas de trabajo. Por ejemplo, en el campo, permitiéndonos cultivar tanto tiempo con los brazos levantados cáncer y las personas necesarias para apoyarlo. Y esta tecnología, este desarrollo, permite hacer casos tan importantes de asistencia en el ámbito de salud, donde las personas que tienen ciertas capacidades diferentes pueden tener acceso a una vida normal o con mayor libertad. O desde Chile, este ejemplo del Overmind, nuestra silla que se controla con las señales cerebrales, que ya está pronto a tener las 10 primeras versiones beta que van a llegar a las personas que van a beneficiar a 70 millones de personas en el mundo. Como yo les decía, estas tecnologías que nacen tal vez desde este mundo, desde el mundo militar, en la necesidad de poder avanzar en esta industria que es la más grande del mundo, permitiendo que finalmente se desarrolle hacia el mundo. Nuestra propuesta es que la tecnología avance. Ojalá que todos estos desarrollos se ocupen fuera de la Tierra, en el espacio, para que sigan jugando allá, pero esas buenas tecnologías las dejan en nuestro país o en nuestra Tierra. Las tecnologías también han llegado a la minería ya desde hace algunos años con mayor fuerza, con vehículos autónomos, con distintos tipos de robots que permiten controlar, analizar a través de ciertas capas de terreno, hacer análisis de la composición de la Tierra, o ver los yacimientos, o ver la seguridad, o ubicar a las personas, o controlar la ubicación de manera autónoma de los distintos vehículos que están en las faenas mineras. Llegando así incluso a estos camiones gigantes que están presentes en la minería de Chile y Latinoamérica, permitiendo de manera autónoma una persona colgándolo a tal vez en otra región, en otro lugar, en donde ya la tecnología parece fabulosa y de ciencia ficción. Donde jamás soñamos, tal vez, cuando estas tecnologías venían a estar presentes en un futuro lejano, ya las estamos viviendo. Podemos ver en Chile estos robots asistentes, cada día con mayor frecuencia, robots que nos ayudan en la atención directa con las personas, y sobre todo ahora en tiempos de COVID y pandemia, y que seguramente han llegado para quedarse. También estos robots de inspección o de seguridad, o los robots que sanitizan áreas de trabajo, o que ayudan en la logística, en los lugares donde se expenden o se generan alimentos, permiten a través de mayor eficiencia el traslado. Y ni hablar del Internet de las cosas, con tecnologías tan innovadoras como Helium People, que es esta red que permite generar, a través de blockchain, ciertos beneficios en criptomonedas, y permite conectar los distintos elementos de Internet de las cosas en las ciudades con mucho auge en Estados Unidos, y que ya está llegando a nuestro país. Y que permiten generar todo un sinnúmero de beneficios, y un sinnúmero de aplicaciones que recién estamos descubriendo. Y como dato importante, hay un incremento de la robótica. Normalmente la robótica crece la tasa del 20% anual, pero en este caso los robots de logística van a crecer un 31% en los próximos años, cada año. Por lo tanto, el incremento de la robótica es una realidad. Y ya está acá y se va a quedar. Y va a seguir avanzando exponencialmente. Incluso países del mundo, obviamente, avanzados, han entendido esto y hablan de la robótica como un todo. La tecnología, como yo mostraba inicialmente, es todo. No de manera parcelada. No es inteligencia artificial, no es ciberseguridad, no es automatización. La tecnología hay que verlo como un todo. Porque de esa forma nosotros nos podemos anticipar y entender el impacto y las consecuencias y entrenarnos de manera preventiva para poder ser parte de este desarrollo que está haciendo el mundo. China está invirtiendo en los próximos años billones de dólares y se planea estar dentro de los tres empresas o países, mejor dicho, con mayor presencia en estas tecnologías y robóticas en el mundo. Y Japón, solo en áreas de salud, está invirtiendo en los próximos años mil millones de dólares para poder desarrollar robots con estas aplicaciones. Claramente quiere ser el número uno del mundo. O países como Corea, en este caso, que están invirtiendo más de mil millones de dólares, uno como dos billones en su moneda, de aquí al 2025, para poder prepararse y ser uno, posicionarse dentro del mundo en estas tecnologías. Pero, ojo, cuando hablan en los países, no hablan de inteligencia artificial, hablan de robótica. Porque la robótica es una disciplina que integra todas las tecnologías. También lo que pasa en Europa, en donde están invirtiendo en un plan estratégico en desarrollo de investigación y desarrollo en este tipo de tecnologías. ¿Apoyando a quiénes? A las grandes empresas, pero también a las pymes. Y ahí viene un tema interesante, porque en la medida que nosotros seamos capaces de entregar esta tecnología avanzada, sí está bien la gran empresa. Se entiende, a las grandes fábricas comprensibles del año 60, ¿qué está pasando? Pero si logramos que esto llegue a la pyme, al orfebre, al artesano, es donde podemos generar esta capacidad. Porque una cosa es un robot. Pero un robot más una persona se transforma en un súper robot. Porque aumenta sus capacidades. Y una persona más un robot se transforma en una súper persona. Porque se complementan. Avanza tecnológicamente. Y esa es la misión. Poder dotar de esta tecnología avanzada, idealmente enfocándose a la pyme, al obrero, al artesano. Porque ahí vamos a generar cambio. Y por eso necesitamos conocimiento. Tecnología, como lo están pensando Alemania, los países. Pero hoy día tenemos una oportunidad, países como Chile, de poder acortar rápidamente esta brecha, porque la estamos viviendo, la estamos viendo, las comunicaciones son dinámicas, son en tiempo real. Podemos anticiparnos y ahorrarnos todo el tiempo de desarrollo que han invertido desde el año 60 en estos temas. Y desde hoy día avanzar rápidamente y posicionarnos con una buena idea al nivel avanzado del mundo, como lo está pensando Alemania y Estados Unidos, sobre todo, que solo en estos años están invirtiendo 7.300 millones de dólares en sistemas en robots no tripulados. Fanuc celebra su robot número 750.000. Esta empresa japonesa que desarrolló el robot ya está feliz porque ha logrado este año lograr a esa increíble cifra. Hoy día los robots están trabajando de manera... Primero era un robot que hacía cosas, tomaba un punto B, algo, a un punto A, un punto B. Después dijeron, queremos que trabajen con las personas. Entonces salieron los robots colaborativos. Ah, es que cuando pase este robot no choque a la persona o puedan trabajar juntos en un entorno de trabajo. Perfecto, salieron los robots. Pero hoy día están los robots multitarea. O sea, un robot que no solamente hace una tarea específica, sino que puede hacer muchas tareas distintas y ser programado de manera remota o presencial. O tener cargados esos algoritmos, esos movimientos de manera predeterminada para que las personas o el robot puedan aplicar este trabajo de manera como cambie la demanda o el servicio específico. La robótica necesita este conocimiento y más. Pero estas son las herramientas y las tecnologías que ocupan los robots. Y todos los robots ocupan la misma tecnología. Es lo mismo. Los robots importantes. Siempre con robots, con sistemas laborativos robots, o la Vue, ya, para programar, o Python, ya, de manera más sencilla, ya, donde hay un sistema de comunicación, un sistema de nubes que procesan información, sistemas que permiten facilitar la navegación autónoma o guiado de estos robots, en plataformas como Linux u otra, Ubuntu, en fin, ya, software de diseño que permitan desarrollar este robot y modelarlo, hacer las simulaciones dinámicas en tiempo real para poder asegurarse que esta fabricación sea eficiente, pero así funcionan los robots, con estas herramientas, ya, o Tensor u otros más que permiten hacer módulos de inteligencia artificial, en fin. ROS es el sistema que mando hoy en día. Sistema de protetiva robot. Y creo que una o dos universidades en Chile han hecho algún ramo de ROS, siendo que es el sistema líder en la robótica del mundo. Están así, que el ejército norteamericano tiene, es un sistema de código abierto, tiene una wiki ROS, ya, para poder hacer desarrollo, digamos, un entorno, una comunidad cerrada, pero para los desarrolladores de tecnología de uso militar, con ROS. Que es un sistema operativo robot, pero en realidad es un framework, ya que es flexible y permite escribir distintos códigos y sirve para integrar todas estas otras herramientas que yo les he mencionado o les he mostrado anteriormente. Y es una necesidad que nos está ocupando y nos está entendiendo en nuestro país y en Latinoamérica. Trabaja así, con un entorno de trabajo. Normalmente se ocupa en UNIC. Básicamente, con Ubuntu, Mac OS X. También, lo diría, distintas otras comunidades están generando otras plataformas y otras prestaciones. Pero ROS es una plataforma robusta en donde todos los robots del mundo, de uso civil y militar, se están desarrollando. En Chile sí, en Robotic Lab llevamos años trabajando eso y entrenando en las universidades. Pero no es suficiente. Y considerando que los robots básicamente funcionan similarmente, igual. Igual que el Internet de las cosas. En donde hay un robot, un entorno físico, que tiene ciertos sensores, que tiene interacciones, que tiene inteligencia artificial, reconocimiento, navegación, en fin. En donde se enlaza o no en una nube, en donde en la nube hay un soporte y que permite generar análisis, entorno real o no. Y donde hay un sistema de soporte al lado, si tú quieres tener un Customer Service a la mano. En donde los robots tienen capas donde hacen esta visión, que puede ser termal, puede ser ultrasonica, puede ser a través de laser, en fin. O a través de cámara, con procesamiento de imágenes, que pueden ser de distintas formas. Por nube de puntos, por rectores, por comparación de imágenes. O por sistemas dinámicos de navegación, donde se determina un punto u otro, una cartografía o un sistema GIS digital. O sistemas de navegación a través de IMU o LIDAR, en fin. Que permite integrar y navegar de manera autónoma estos elementos. Antiguamente, la seguridad de los robots era bastante simple, porque no tenía conectividad a la nube, estaban aislados de los humanos y estaban principalmente trabajando en la industria. Pero hoy día los robots, en la industria 4.0, en Internet de las Cosas, están conviviendo con nosotros y están en todas partes. De hecho, yo soy un robot. No, no. La amenaza, los ciberataques, eso genera amenazas. Como los ciberataques, nosotros podemos ser las víctimas y pueden ser de diferentes entornos. Al punto que incluso pueden tomar nuestras señales cerebrales, los sistemas que están hoy día en el mundo. Así como yo capto las señales cerebrales y puedo controlar una silla de ruedas, puedo inferir, porque son señales eléctricas, estas señales cerebrales. Hoy día estamos hablando de los neuroderechos, ley que se acelera, y me tocó en algún momento leerle y comentar. Tremendo avance, Chile pionero, en esta legislación. Ahora sí, surgen dudas. Cualquier sistema que interfiera en las señales cerebrales o en el comportamiento de las personas. ¿Y la música? Digo yo. ¿Y la música? ¿Y la luz? En fin, entonces hay que precisar y hay que entender bien de lo que significa. Pero hoy día la música puede interferir en nuestras emociones. La tensión, la emoción, la alegría, la euforia, el timbre, los aromas pueden inferir. Y en fin, también puedo captar las señales cerebrales a través de la generación termal en el cerebro. Puedo inferir el área del cerebro donde está activado, por donde hay mayor calor. Y si yo afecto esa área, podría generar ciertas emociones. Chile celebra el 5G, siendo pionero en Latinoamérica en la integración y la adopción de estas tecnologías que están revolucionando el mundo. Y que va a generar un millón de beneficios por su velocidad, sus prestaciones. En el tiempo que recién estamos tratando de entender el 4G. Ahora también me pregunto, ¿hasta qué punto la obsolescencia tecnológica, qué pasa con eso? ¿Es bueno pasar de manera tan rápida o hasta qué profundidad tenemos que tener en las tecnologías que vamos ocupando? ¿O vamos adoptando y desechando? Japón ya está en el 6G. Pero hay un tema, hay un tema ahí. ¿Con qué profundidad, cuánto provecho le sacamos a cada tecnología antes de pasar a la siguiente? ¿O por qué no generamos un sistema que permita ser como un requisito? Algo que permita tener ciertas consideraciones previas antes de pasar a las nuevas tecnologías. En términos de seguridad, de infraestructura, de capacitación, de formación. ¿Qué tan preparadas están las universidades para poder generar esta masa crítica de conocimiento? ¿Para poder soportar el desarrollo de las tecnologías? ¿O estamos colocando la carreta delante de los bueyes? Es la duda que tengo y que yo les planteo para que es necesario un plan de manera coordinada en distintos ámbitos de desarrollo. En donde los sistemas ciberfísicos ya cada día van a ser más presentes. No solo la seguridad y la ciberseguridad importantes, sino también la robótica, la inteligencia artificial. Es distinto, la capacitación, el entrenamiento, la formación. Distintos factores es necesario poder tenerlo de manera coordinada. Ya Estados Unidos, países avanzados obviamente lo han considerado teniendo ciertas regulaciones para poder tener esta norma, para poder hacer un desarrollo sostenible en esta tecnología. Hoy día GitHub lanza Copilot, que es básicamente un sistema con inteligencia artificial que permite entender los requerimientos que se hacen en términos de programación y automáticamente da opciones de código. Increíble. O sea, el programador ya no programa. O sea, toda la base de conocimiento que está contenido en este repositorio permite tomarlo de manera inmediata. Pero ¿qué riesgo hay? El 40% de los códigos generados por Copilot ha sido inseguro. ¿Y qué pasa si yo logro dejar un coso en una base open source que esté contenida tal vez en el diseño estructural a través de SolidWorks o a través de un programa de Python escondido? Que no solamente bloquee el robot o los sistemas, sino que genera una desviación de los datos que genera. Y que eso se mantenga en el tiempo y sea imperceptible, pero cuando se junten una cierta cantidad de iteraciones, se ejecute en todos los computadores, en todos los sistemas y en todos los lados del mundo. Y esté contenido en los sistemas compartidos. Nosotros tenemos el sueño de esto, ¿no? En lo que soñamos tal vez de niño y veíamos estos dibujos animados de estas ciudades del futuro. Pero ¿qué pasaría si una noche pasa algo? Y se activa esto. Gracias a Kaspersky, por la... Y se genera este colapso, en donde tal vez en el sistema de atención autónomo o en esa cantidad de dispositivos de Internet, se genera las cosas que están conectadas, se genera este código malicioso y empieza a afectar a todo el mundo. Y tal vez en la semana del Año Nuevo Chino, donde los chinos no trabajan y no tenemos soporte, porque como toda la tecnología la compramos allá, y no tenemos la forma de poder tener un respaldo y no sabemos lo que está pasando. ¿Qué pasaría ese día? En donde Ross celebra que todas estas empresas y muchas más están ocupando su tecnología. Que son las principales empresas del mundo. En donde hay, a este año, seis mil millones de elementos conectados en sistemas ciberfísicos. Y con el intento de las fábricas extranjeras de producir en masa herramientas, emplean el mismo sistema de software y hardware en sus sistemas. Ocupan lo mismo, dejando de lado la ciberseguridad. Entonces, si un brazo robótico funciona de una manera, muy por seguro que un robot que se ocupa con los niños funciona de la misma forma. Porque no se ha determinado un sistema, un modelo de amenaza. Y esto es una propuesta y un aporte. En donde, a través de nodos, por ejemplo, hay riesgo que a través de estos nodos se dupliquen y se generan otro tipo de programación o otro tipo de código o de funcionamiento o mal funcionamiento para este tipo de robots. Y se han hecho análisis de los brazos, de los sistemas robóticos, estos brazos articulados. En donde hay un 7,4% de vulnerabilidad de tipo crítica. Donde también es necesario tener un marco de seguridad de manera física, por la red, por el firmware y en función de las aplicaciones. Obviamente, las recomendaciones tienen que ver con esta seguridad por el diseño, asegurar la cadena de suministro, por el cifrado, por la divulgación y lo que estamos haciendo ahora y la auditoría de seguridad. Empresas ya están trabajando en soluciones, se las muestro, que permiten auditar este tipo de tecnología. Y también es importante entender, nosotros le llamamos teología cibernética, a la relación entre el hombre y la máquina y la máquina y la máquina. Y saber lo que es verdadero y falso para un sistema. Esto es lo que nosotros hoy día trabajamos en inteligencia artificial. Porque ya el hombre está dejando a ser humano y se está transformando en un superhumano. Y nos llega a cuestionarnos qué es realmente el hombre. Y cuál es nuestro deber moral, hasta qué punto debemos llegar. Y qué está pasando con este ser que va a trascender, va a cambiar, donde ya la tecnología, incluso estos sensores están dentro de las personas, están en estos corazones artificiales, en fin. Por eso es necesario trabajar en esferas de trabajo. No solamente mirando lo que nosotros hacemos, sino que entender que todo nace con un sistema económico, que hay que apoyar a la industria, a la empresa. Por otro lado, hay que estar junto a las organizaciones como la 8.8, que colaboran, los gremios, las fundaciones que tienen las necesidades, como Willow Lab, que aquí estamos celebrando también, al gobierno, la cívica, que allena el camino y genera las capacidades y el entorno para que esto avance, a la academia que genera las capacidades tecnológicas y esta masa crítica de personas que son capaces de soportar este desarrollo y la investigación para seguir avanzando, seguir inventando de manera conjunta. Pero tiene que saber de manera integrada en esta esfera de trabajo. Bueno, como un ejemplo, nosotros hemos ido realizando estos años. En este entorno, donde están las comunicaciones, están las universidades chilenas y extranjeras, están las empresas, están las organizaciones claves, están los gremios, los laboratorios, están las competencias de robótica, en fin. Y nuestro planteamiento tiene que ver con desarrollar la ciencia y la tecnología y la ingeniería, también incluyendo la naturaleza, las personas, a nosotros mismos, como seres naturales. Y el arte y las matemáticas, de manera transversal, con un modelo Stenham. No solamente como se pensaba en el año 90, como Stenham, donde dejaba fuera el arte. En el año 2010 se dieron cuenta que el arte era importante, pero la propuesta chilena hacia el mundo de Stenham es la naturaleza, el ser humano también como individuo, parte integrante en los desarrollos tecnológicos. Y tener la forma de poder entrenarse, pasarlo bien y tener un desafío, la RoboOne, es la invitación que nosotros le hacemos desde Chile para toda Latinoamérica, que la trajimos de Japón. Es que es la competencia de robot VIP o más avanzado. Lo más difícil de hacer robot que caminan, por eso hoy están pocos. Y bueno, y esta es la competencia donde integran todas las disciplinas del diseño mecánico, electrónica, programación informática, en fin. Hoy día estamos desarrollando estos rovers, este rover Kirkincho, que es un tanque chiquitito, de 40 centímetros, que permite de aluminio, movimiento omnidireccional, que puede ser teleoperado autónomo, tiene cámaras, sensores, lidar, que son láser, ultrasonico, en fin. Se puede programar por Python, por ROS, obviamente, y eso sin número de herramientas, con consultas, más lab también, de aluminio, y que carga 40 kilos, que permite trabajar en todo este tipo de conocimiento para ustedes, desde Chile, y permite llegar a este tipo de misiones, y experimentar a todas las universidades, seguir avanzando. Ya se nos viene, inauguramos el mes de la ciberseguridad, instancias como esta, permiten avanzar en el desarrollo de la ciberseguridad, en Chile, hacia el mundo, desde Valparaíso, la zona donde está la fibra óptica, y donde se ha nacido, este mes de la ciberseguridad, se llama, esta es la cuarta versión, el próximo 1º de octubre, parte y se inaugura a las 9.30 de la mañana, lo pueden ver por TV Senado, tv.senado.cl, luego en la tarde, está esta otra conferencia, en Xochisi, que me toca también participar, obviamente, está el 22, 23 de octubre, en la 8.8, el gran evento, que no se lo pueden perder, infaltable, que cumple 11 años de trabajo, hacia ustedes, hacia las generando comunidades, alianzas, y con todo el corazón, que me consta, que tiene todo el equipo, la 8.8, y el 28, con el seminario de internet, de ciberseguridad, y el 29, Campo de Marte, que no se lo pueden perder, y este futuro, que nosotros soñamos, en algún tiempo, hoy día, ya lo estamos viviendo, y depende de nosotros, de qué manera lo queremos vivir, que esta noche, esa noche, de pesadillas, tal vez, que pudimos tener, en donde pasaron estas cosas, nos pasó por no estar preparados, por no estar considerando, la evolución de la tecnología, de no capacitar a nuestra gente, de no trabajar de manera coordinada, y tal vez, no sé si es bueno o malo, pero, podamos aprender a trabajar con los robots, de manera conjunta, no dejándolos solos, sino que, que el robot, ayude a las personas, desarrollando robots, de tipo, o incluso, que fabriquen baldosas, o ladrillos, o placas de cobre, para desinfectar los árboles, en fin, generando empleo, toda la gente, que hoy día, no tiene trabajo, podría tener, un robot, configurable, de bajo costo, armable, generando el empleo, y generando capacidades, no lo hacen, pero es la propuesta, o, en un mundo feliz, soñado, e incluso, donde ya la tecnología, no existe, y hemos decidido, vivir, en este, mundo idílico, depende de nosotros, pero cual sea, es importante, tener la capacidad, de poder decidir, entender, y tomar, las decisiones, que nos hagan, más felices, y yo soy, mi presentación, Rodrigo Quevedo, director general, de Robotex Lab. Muchas gracias. Oye Gabriel, pero, muchas gracias, por la presentación, pero yo quiero salirme, del libreto un segundo, y quiero agradecerte, públicamente, no sé si me voy a acompañar acá, serio, voy a poner, voy a poner la batería, ah, sí, sí, chuta, ah, sí, 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 ya, yo también, porque la señora no me errate, tengo dos, voy a poner una, ya, ya, eh, quiero aprovechar la vocación, como director general, de RoboWare Latinoamérica, y miembro del Consejo Mundial, de Robótica en Japón, quiero distinguir, a la 8.8, en nombre de Gabriel Berger, por todo el apoyo, que ha hecho, en la competencia robótica, permitiendo a que, muchos jóvenes, tengan la capacidad, de aprender, esta tecnología avanzada, así que para usted, sube allá, de la RoboWare, muchas gracias, por todo el apoyo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, estoy sin micrófono, pero me escuchan, la verdad es que con Rodrigo, somos amigos, y nos unió justamente eso, los robots, y los hackers, la ciberseguridad, así que, yo quiero agradecerte a ti también, todo el apoyo, para el desarrollo, de la tecnología, relacionada a robótica, de ciberseguridad, porque la RoboWare, es un evento, que solo se hacía en Asia, hasta hace dos años, y Rodrigo la trajo a Chile, Rodrigo ha traído, el exoesqueleto, de Rusia, a Chile, yo a Rodrigo, con Rodrigo, estamos trabajando, en las últimas versiones, de la, de la silla de ruedas, la Overmind, entonces la verdad es que, el agradecimiento es mutuo, así que esta es de los dos, muchas gracias. Gracias, hermano. Sí, esta se murió, así que voy con este. Yo, ahora tenemos un pequeño break, de tres minutos, volvemos con Carlos Hernández, en la próxima tanda, voy a, voy a sortear un libro, de Raspberry Pi, para hackers y makers, así que no se vayan, y queda después de Carlos, la última charla, con la que cerramos, que es la de Tony Cowell, así que tres minutos, y volvemos con Carlos Hernández, con una charla muy interesante, sobre investigación, en ciencias de la computación. Gracias. 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 Gracias.